Togo Cruz es lo que tiene ir cada partido a verlas venir y a ver como sale sin ningún planteamiento y sin nada soy David Mínguez y aquí estamos un día más en la oficina y nuestra jerga de hoy será sobre la vergüenza del Barça Barça 2 Bilbao 3 bueno yo como siempre los partidos que luego quiero hacer un vídeo sobre ellos pues cojo mi libreta y voy apuntando las cosas en este partido pues no apuntar nada porque qué mierda voy a apuntar porque no se puede apuntar, no se puede jugar tan mal o sea, ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? ¿qué no hemos hecho nada? es que tú no puedes salir y coger y encerrarte atrás que es que yo he habido un momento que creía que el Atleti era el Barça y el Barça era el Atleti digo, se han cambiado las camisetas sin que yo me haya dado cuenta y uno está proponiendo y otro se está encerrando atrás es que ¿en qué momento hemos querido ganar el partido? yo no he visto que queramos ganar el partido en ningún momento o sea qué vergüenza todo es que una impotencia un cabreo innecesario tú sales te encierras atrás esperas al Bilbao es que ni vas a presionar ellos te van a presionar y como encima tu ritmo de balón es lento tus ganas de jugar son nulas no queremos ganar el título ¿qué esperábamos? que hemos metido dos goles en dos veces que hemos llegado al área es que no hemos pisado su área más veces dos goles y para casa o sea yo de verdad lo de Koeman no lo entiendo, lo entiendo o sea ¿en serio había que echar a Setien para exponer a este hombre? pregunto o sea ¿tan mal jugados? o sea ¿jugamos peor con Setien que ahora nosotros? con Setien por lo menos jugábamos intentábamos recuperar esa filosofía Barça de salir jugando desde atrás ir madurando la jugada poco a poco defender con la pelota que aunque no profundizáramos aunque me quejaba yo de que hacíamos pases de banda a banda y tal pero por lo menos había brotes verdes de un posible Barça jugando como es el Barça porque es que se va uno al espacio después no te digo del de Guardiola del Luis Enrique por ejemplo se va al espacio vuelve y dice ¿en qué se parecen? ¿en los colores de la camiseta? o sea intensidad cero es que parecíamos el partido es una mierda porque encima el Bilbao llega a meter una marcha más y nos mete 6 o 7 goles porque el Bilbao iba respetándonos que no lo entiendo porque es que no somos un equipo ahora mismo que nos puedan respetar que es que yo creo que nos viene a presionar arriba hasta el Cádiz que nos ganó 2-1 nos viene a presionar arriba hasta el Cádiz antes cuando un equipo nos venía a presionar arriba como lo primero que se entrena es como salir desde atrás con el balón jugado que es la identidad del Barça bueno la identidad no porque ahora mismo no la tenemos porque no la hemos cargado o sea Koeman es uno de los mejores centrales de la historia sin duda historia del club a nivel jugador sin duda porque fue el que nos dio la primera Champions o sea eso no hay que debatirlo pero si como entrenador no vale ¿por qué por ser Koeman le da más oportunidades? como Zidane en el Madrid para el Madrid tampoco me sirve o sea yo como oficina de fútbol no sirve no son buenos tácticamente entrenando o sea yo es que soy cualquier equipo y mi táctica sería llegar cerca del área y dejaros hacer falta porque no sabemos defender las faltas o sea es que ya te digo soy el entrenador digo llegáis a la frontal del área os dejáis caer que pita en falta y da igual como centremos el balón que va a ser gol es que Raúl García hace todos los partidos lo mismo hace siempre irse hacia atrás luego vuelve y ataca luego el otro igual nos han metido la misma jugada dos veces lo que pasa es que una ha sido fuera de juego luego la segunda ya nos han metido gol y nos han empatado que esa es otra tú metes o sea estás jugando como el culo o sea muy mal y no espera que me río por no llorar o sea estás jugando mal metes un gol que es que encima ya no habías ya no digo llegado al área no habías tenido una continuidad en tres cuartos de campo de Bilbao o sea no te digo ya llegar al área digo mantener tu juego en su campo no habíamos conseguido eso llegamos nos encontramos con un gol y no dura un minuto que poca sangre no que poca sangre o sea es vergonzoso ¿en serio querían ganar la supercopa? es que te lo prometo es que estoy flipando es que no lo entiendo ¿en serio queríamos ganar? luego metemos gol nos ponemos por delante con la segunda ocasión que hemos tenido que es que no hemos tenido más es que no merecíamos ganar y si llegamos a haber ganado hubiera venido aquí y hubiera criticado lo mismo que no jugamos a nada que es lo que yo os digo tiramos la moneda al aire y si toca toca y si no pues no porque yo creo que Koeman llega al vestuario y dice salgan ustedes y hacen lo que puedan porque dependemos de destellos individuales Busquets y De Jong por ejemplo no se entienden siguen sin estender si los ponen juntos igual hay que ir variando tienes más centrocampistas no muchos más pero más que esa es otra si llevas repitiendo el mismo once desde que empezó la liga con partidos cada tres días pues no me extraña que lleguen fundidos Pedri estaba muerto Busquets estaba muerto De Jong estaba muerto los únicos que las únicas rotaciones que has hecho es la defensa y porque están todos increíbles y a veces metía ahí a Bradway y quitaba a Dembélé pero porque se lesionó también luego y ya está o sea no tocaba más el centro del campo que es el primero que tiene que estar defendiendo y el primero que tiene que estar atacando es ese punto intermedio entre la defensa y el ataque porque se ve que los defensas individualmente están bien los centrales Araujo está impecable increíble la ingles un poco peor pero tampoco está haciendo malos partidos mi ingles igual ¿qué pasa? que no se puede defender con dos personas porque Jordi Alba es un coladero muy bien atacando y tal que a veces ni eso porque es que hoy algún ha tenido que son las dos que ha centrado pero también han perdido unos pases y contra la real es que ya lo dije Jordi Alba es que no hizo nada bien luego que ha perdido un montón de pases de Jong igual Pedri no aparece y cuando aparece como está reventa igual que los demás que no es culpa de Pedri pues eso o sea no tienes más equipo no puedes rotar claro a Rikipuz no le vamos a sacar porque vamos le tienes cruzado pues saca Pian y yo que sé vete haciendo que ganen confianza porque luego si tienes que depender de ellos por ejemplo en una próloga si no tienes confianza porque no hay saldo minutos pues igual no lo van a hacer bien o sea y aún así Rikipuz ha sido para mí el mejor del Barça en la próloga o sea es el único que por lo menos quería meter gol no que lo consiguiera no te digo que lo consiguiera pero por lo menos el único que parecía que quería meter gol es desesperante ya te digo parecemos parecemos un equipo de barrio un equipo de barrio que va después de las cervezas a echarse un partido la misma intensidad e incluso yo diría que habrá más intensidad en el equipo de barrio es que de verdad luego luego los cambios si Koeman si tú haces los cambios para mantener el resultado por lo menos hazlos con cabeza ante la posibilidad de que te vuelvan a meter un gol porque encima en este Barça que te pueden meter un gol en cualquier momento sin querer porque estamos en una empanada total increíble o sea en serio si tú querías perder el tiempo que somos un equipo pequeño porque estábamos defendiendo todo el partido y que encima hacemos acciones de perder el tiempo para ganar el partido siendo nosotros el Barça digo yo que tampoco soy aquí el dios del fútbol y el que más sabe pero tú estás en el 85 creo que era y vas ganando 2-1 ha citado a Dembélé y ha citado a a Pedri para meter a Pjanic y a Bradway claro han tardado hora y media en cambiarse en hacer los cambios y tal pero ¿no era mejor dejar arriba a Messi solo o a Greenman solo o a Dembélé uno de los tres ahí en la punta por si pilla alguna y sacar a Pjanic y a Riqui Puig y tener 5 centrocampistas jugar con un 4-5-1 y duermes el partido como a nosotros en balonman o cuando está el partido apretado y hemos ganado el juego de los 10 pases pues igual tú coges sacas y te plantas con Busquets de John un poco más atrás si quieres poner tu doble pivote que tanto te gusta aunque no funcione una mierda tu doble pivote le pones a De Jong con Busquets y delante pones a Riqui Puig a Pjanic y a Pedri y que no pases ahí el balón aunque sea en el centro del campo dando un rondo ya está es que mejor eso que darle la posesión al Bilbao o hacer cambios de mierda porque claro esos cambios nos han empatado y con esos cambios era posible ganar al Bilbao no es que ha quitado a Dembélé que es el más aunque estaba haciendo un partido lamentable te puede pillar alguna corriendo y te puede hacer en una ocasión pero Bradwyn no es capaz de eso o sea te puede hacer alguna arrancada se puede ir de alguno sí pero no es no es lo mismo y sacas a bueno Pjanic no está mal el cambio pero vamos con esos cambios era imposible si nos metían gol era imposible ganar el partido era imposible o sea Koeman de verdad yo lo siento no sé por qué no se te ha pegado nada de Cruyff has estado con él eres holandés has mamado nuestra filosofía pero no la has interiorizado o sea Koeman no es filosofía Barça Koeman hemos perdido identidad tú cuando sales a encerrarte atrás a verle al venir y a ver lo que pasa y a depender de destellos individuales hemos perdido pero no llegas con el con el mensaje de se juega como se entrena pues como deberéis entrenar como deberéis entrenar y meritocracia y a mí me gusta el balón no te gustará verlo pasar a los contrarios tú esperar vamos a ver que también te digo que la culpa no es de Koeman nadie que lo ha traído porque tú ves cómo jugaba con el Everton y cómo ha jugado con bueno el Valencia tampoco lo llega a ver mucho pero vamos Holanda tampoco es que fuera posesiones totales o sea era partido sí partido no sabes tampoco pero vamos como es Koeman llega aquí hace doble sesión de entrenamiento doble tal como es crujista es un icono del club toda la prensa wow Koeman no sé qué espectacular que intensidad dobles entrenamientos la intensidad de carga del entrenamiento es mucho mayor y por qué con Setién no hicisteis eso Diego Setién quiso cambiar el sistema poner defensa de tres que de hecho Koeman lo ha usado con Koeman no pasa nada pero llega vamos a jugar con defensa de tres y dobles entrenamientos y le dice Bartomeu oí los jugadores peínate el abuelo ¿cómo lo llamaban? abuelo Cebolleta o sí abuelo Cebolleta ¿qué hace el abuelo Cebolleta mandándonos doble sesión de entrenamiento? luego lo hace Koeman y todos callados la diferencia con Setién podíamos llegar a ver las primeras pinceladas de un Barça de posesión de intentar madurar la jugada de salir atrás con el balón de hecho de atrás salía bien con el balón lo que pasa es que ya llegaba a tres cuartos y ya es cuando se atacaba pero vamos eso es función de ir rodando la diferencia Koeman llega aquí con un proyecto nuevo dice yo no quiero yo no quiero yo no quiero a esta este y a este Setién llegó aquí con lo que se encontró de Valverde ya veníamos jugando mal un equipo que estaba desgastado mental y físicamente un equipo que no tenían unión entre ellos no tenían ganas de ganar no tenían nada y Setién hizo ha hecho desde lo que llevamos desde la última vuelta de Valverde la última primera primera vuelta de Valverde la segunda vuelta de Setién y esta primera de Koeman el mejor ha sido Setién y por qué lo hemos tenido que echar porque nos metieron ocho ya te digo jugamos como jugaba hoy y ocho se quedan cortos es que os lo he dicho al principio el Atlético de Bilbao iba con mucho respeto el Atlético de Bilbao llega a meter una marcha más llega a empezar como un pezón contra el Madrid y nos vamos al descanso 0-3-0-4 quedaba la segunda parte bueno o uno porque si hubiéramos llegado esa que hemos llegado la metemos igual venga uno tres me han parecido pocos tres goles porque la Leti no quería una marcha más y aún así ha sido imperial ahora ojo y el inglés bueno también está muy bien que si no Inter te quedan a parar dos o tres o sea que nos podían haber hecho un hijo si querían nos hacían un hijo trillizo o la familia entera pues vamos es lo de siempre habrá que aguantar este año y claro y encima estamos sin presidentes que eso es otra estamos jugando como estamos jugando mal 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 encima me saca el realizador al Tuskets ese y el dueño ya mi cabreo ha ascendido a niveles ostras Tuskets hijo si quieres al Barça vete de aquí es que es muy fácil no sentarse en la silla a cobrar y no hacer nada tú llegaste aquí en octubre para decir elecciones no pero como yo quiero cobrar yo quiero ser el poder del Barça quiero hacerme con el Barça que nos lo has secuestrado quiero hacerme con el Barça yo aquí voy a mandar ya ves tú y se centra en el fichaje de Eric García que es lo único que tenemos bien que los centrales está bien pero pasa que si el resto del equipo es una mierda y no defendemos en bloque y no hacemos nada y no tenemos un sistema ni defensivo ni ofensivo y no hacemos bien las transiciones y no hacemos nada bien tácticamente la culpa no es de un central no te vayas a por Eric García céntrate en que haya un presidente un cabecilla alguien que pueda decir oye pabilar chavales que baje al vestuario y diga que pasa estamos todos o que no como sigamos así nos pasamos en Europa League que viene el Bilbao viene el Villarreal está el Sevilla por ahí también a Real espérate que lleguemos no te digo clasificarnos para Champions que ya lo veo complicado te digo Europa League te digo Europa League con este nivel jugando así no nos llega para Europa League y esas otras encima tenemos ahora un calendario complicado y Messi está sancionado porque la han echado roja que je o sea lo entiendo pero no lo comparto o sea yo si fuera Messi seguramente también hubiera se me hubiera pilar la cabeza porque entre que te están dando de hostias todo el partido y que tú miras y dices es que a quien se la paso que es que la va a perder es que yo creo que hemos dado más pases jugador del Barça jugador del Bilbao que jugador del Barça jugador del Barça yo he gritado 20 veces más de 20 veces durante el partido decir que somos los azulgrana que los los de rojo y blanco son los del otro equipo es que parecíamos que íbamos con ellos hostias tío es que es alucinante es alucinante tío luego encima es que no se puede hacer eso tío Messi se le va a la cabeza y le da un collejón tú al 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 Villalibre este que también tiene una cosa el Bilbao se mereció ganar pero en los últimos minutos yo creo que miraba así con los ojos entrecerrados y era el Getafe y Bordalás una guarería que es que era innecesaria es que era nada que hubieran defendido como el resto del partido sin faltas golpes feos y tal o sea para mí hubiera sido todavía más digna la victoria pero es que no puedes hacer eso para mí ha manchado un poco lo que es la victoria los equipos de Marcelino encima no destacan por ser tan guarro no sé antifútbol pero en los últimos minutos sobre todo en la segunda parte de la prologa es que parecía el Getafe y Bordalás bueno ya está está aquí es que me estoy cableando es que me estoy cableando ya está que gracias por el vídeo ya sabéis que en esta casa de locos siempre voy a ocupar un loco más dale a like suscríbete y ponme los comentarios contenido que quieras que me da en los demás vídeos ala nos quiero hasta luego ay la verdad